La democracia sea real. Vamos a entrar solamente, para empezar ahora mismo, en el campo de la técnica política. Después de ir a la sustancia. La ley electoral, la ley de participación ciudadana, por ley en todos los ayuntamientos, las comunidades autónomas, eliminar la inmunidad parlamentaria, elección del fiscal general del Estado por las propias cortes, la elección del Tribunal del Consejo General por el Judicial de otra manera, no solamente sea partidaria. Es decir, me parece que tengo 40 o 50 medidas de este tipo, pero esto es en el aspecto puramente formal. Para que sea auténtica democracia tiene que haber justicia social. Entonces, los derechos al puesto de trabajo, a la vivienda y a la salud y a la educación, esos son sagrados. Sin eso no hay democracia, ninguna. Claro, ¿esto qué significa? El poder de la intervención pública. La democracia significa que los poderes públicos tienen que estar dirigiendo y centrando y haciendo esa directriz. O sea, una democracia desde la iniciativa privada es imposible. Porque la iniciativa privada tiende a su medio personal. Esa es la democracia, lo público, hecho por servidores públicos que responden ante su pueblo. Por eso democracia para mí es sanidad, repito, es educación, es puesto de trabajo, es vivienda. Sin eso no hay democracia. Esa es la primera condición. He empezado hablando de los aspectos formales, porque son quizás los más llamativos. Pero sin los primeros no hay posibilidad ninguna de democracia. Y desde luego en un sistema que se llame democrático.